Martín Espineda, el diputado Yahvé Sabillón, el diputado Juan Ramón Flores, el diputado Víctor Barahona y le reitero diputados vayan a reclamarle al Congreso Nacional y a su secretario el departamento de El Paraíso, José Celín Discoa Elvir, cero producción el diputado Manuel de Jesús Mejía, el diputado Cristian Josué Hernández, cero producción tienen estos diputados, usted puede ingresar a la página de Hable Como Hable en sus redes sociales para que verifique la puntuación del Congreso Nacional y sus parlamentarios Ingrid Diálogos, nos vamos